A través de un comunicado emitido por Walmart México y Centroamérica Walmart, aseguran estar considerando nuevas alternativas estratégicas para sus operaciones en El Salvador, Honduras y Nicaragua tras confirmar su centralización en los países de Costa Rica, Guatemala y México. El comunicado asegura a través de su Consejo de Administración que están considerando alternativas enfocadas en esfuerzos y capital de sus principales negocios y geografías, entre las que se podrían incluir posibles empresas conjuntas, asociaciones o alianzas estratégicas, asimismo venta u otra transacción. Guillerme Loureiro, presidente ejecutivo de Walmart México y Centroamérica, asegura que todas las operaciones en la región son negocios sólidos con una propuesta de valor diferente, por lo que consideran que al buscar priorizar recursos y acelerar su ecosistema económico en Costa Rica, Guatemala y México, pueden haber oportunidades atractivas para un mayor crecimiento en El Salvador, Honduras y Nicaragua y que podrían capturarse mejor bajo una estructura diferente. Tras las especulaciones de cierre, aclaran que todas las operaciones de Walmart continuarán con total normalidad a través de este proceso. Como siempre lo ha hecho la empresa, seguirán cumpliendo con todas sus obligaciones, con sus clientes, asociados, proveedores y todos los grupos de intereses, aseguró el empresario. Asimismo, la empresa detalla que no garantiza que el proceso resulte en una transacción, por lo que aseguran que estarán informando a los accionistas, público inversionista en general, según lo dispuestos por las leyes y reglamentos aplicables. De acuerdo con su reporte financiero, hasta septiembre pasado la empresa contaba con 864 tiendas a lo largo de Centroamérica, cuyos ingresos en el tercer trimestre del 2021 crecieron en el 13.9%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.